Reflexión del Evangelio El evangelista Marcos nos acaba de presentar a Jesús en plena acción misionera. Está rodeado por una multitud que lo está escuchando, pero hay otros que están asombrados y lo están rechazando. En medio de esa tarea misionera de Jesús, Él está construyendo comunidad en nombre de Dios. Vienen a buscarlo y Él aprovecha para dar un mensaje claro, contundente, que es muy útil para nosotros. Le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí y te buscan. Y Él pregunta, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirándonos a todos, los hombres y mujeres de todos los tiempos, nos dice, los que hacen la voluntad del Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Por lo tanto, el mensaje central que nos está dando el Señor Jesús en este domingo es el de la voluntad del Padre. Jesús realiza la voluntad del Padre. Él quiere que nosotros aprendamos a encontrar la voluntad de Dios Padre en lo cotidiano de nuestra vida familiar y de nuestro trabajo. Y de esa manera, haciendo la voluntad del Padre, podemos sentir que somos realmente hermanos, que somos la familia de Dios. Qué bello mensaje y qué gran tarea la que tenemos para esta semana, descubrir lo que Dios quiere en nuestra vida para encontrarnos como hermanos, miembros de la única familia, los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.